Inmenso Yo te defiendo a muerte como mi única verdad Que me mantiene inerte, amable y viente Tocable, posible, creíble Yo me hable sin un rastro de vergüenza Inmenso, tu amor se tiene inmenso Incomparable al universo, tu amor así de inmenso Como si fuera un huracán Me da mil vueltas sin pared Como si fuera un huracán Que me atraviesa entera Y en mil pelotos me darán mis últimas ideas Que vuelan, que vuelan Tomadas sumisas, tranquilas Tu odio cosas a esperar Que llueve, llueve Inmenso, tu amor se enciende inmenso Comparable al universo, tu amor así de inmenso Como si fuera un huracán Me da mil vueltas sin parar Que llueve, llueve Que llueve, llueve Que llueve Que llueve, llueve Que llueve, llueve Inmenso, tu amor así de inmenso Inmenso, tu amor se enciende inmenso Inmenso Comparable al universo, tu amor así de inmenso Comparable al universo, tu amor así de inmenso Enmenso ¡C restrictive! Osa, mucha, 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 mucha ¡C primitive! ¡No! Inmenso Inmenso así de ustedes Uy, como es esta canción, eh Tantas todo y actualmente, vos No, que canción, verdad ¡Ole! ¡Y de ti! Inmensos son ustedes. Ustedes son inmensos porque todo lo que estoy recibiendo, de verdad, no es porque tengo una cámara, o dos, o tres, o cuatro, ¡qué montón! No, no porque tengo cámaras, lo estoy diciendo, estoy diciéndolo porque de verdad siento que es inmenso todo el amor que me habéis dado, porque si no, esta que está aquí no hubiera podido tirar para adelante cuando tanta fuerza me habéis dado que me hacía tanta falta. Gracias. Siempre. Gracias. 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 Gracias.